¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Hoy queremos hablar sobre televisión educativa, un tema que nos atañe directamente como canal educativo y cultural que somos. Queremos abordar los beneficios de este nuevo sistema de educación que ofrece, las condiciones que permiten el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo mediante el uso de tecnologías de información y de la comunicación. No nos olvidemos de que educar es una forma de ejercer la comunicación. Para hablar de este tema hemos invitado a Roberto Berniman, Director de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil. Roberto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y disponernos de una parte de tu tiempo tan apretado. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar nuestra conversación, revisemos una nota en la que Alexis Viteri nos cuenta que en Latinoamérica solo un país ha incursionado impulsando un canal con contenido 100% educativo las 24 horas del día. Actualmente ese canal no existe. En el siguiente reportaje le daremos una visión ampliada de la influencia de los programas educativos y su auge en la actualidad. Adelante. La televisión educativa tuvo su auge con la aparición del programa Sime Street, conocida en España como Barrio Sésamo y en Hispanoamérica como Plaza Sésamo. Es una serie estadounidense dirigida a los niños en edad preescolar y pionera en el estándar educativo de la televisión contemporánea. Pero este mecanismo de hacer entretenimiento con contenido educativo no solo fue pensado para el público infantil, sino que abarcó otros terrenos, como el de ofrecer clases por medio de la pantalla chica. Y fue el canal venezolano Clase, el pionero en 1996, convirtiéndose en el primer canal educativo y estuvo al aire hasta el 2012. Con esta generación teleeducativa también se une la transmisión de diversos tipos de documentales. A pesar de que algunos programas educativos han alcanzado niveles de audiencia muy altos, convertir un canal privado en 100% educativo se torna una tarea difícil, ya que la audiencia aún está acostumbrada a una programación 100% de entretenimiento. Sin embargo, esta industria ha logrado su rentabilidad en lugares como Estados Unidos y Europa. Tanto así que una parte de la audiencia latina paga suscripciones para consumir este tipo de programación. Además, la televisión educativa en Estados Unidos desde 1969 se ha convertido en la pionera en usar la pantalla chica como mecanismo de enseñanza escolar y tecnológica. Este proceso ahora es aplicado por diversos países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. El desarrollo de la televisión educativa en el Ecuador contempla algunos aspectos que mucha gente desconoce. Pero vamos a centrarnos en el programa que creo yo que todo el mundo conoce. Aprendamos. Este es un proyecto municipal llevado adelante. ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo funciona? ¿Existe la idea de continuar con el proyecto? Por supuesto que sí, sí. Se dio desde el 2003, que se inició, estamos ya cerca de los 13 años, 18 cursos, 1.250.000 televidentes, beneficiarios, 778 convenios con organizaciones y casi 10 canales de televisión abiertas que comparten esta iniciativa, que la difunden, con un sistema pedagógico clave, único, yo diría, que es un libro de altísima calidad. El curso de televisión como tal y un sistema de tutoría, efectos de ahondar, evacuar cualquier interrogante, pregunta que tenga sobre los contenidos de los cursos, que puedan mejorar su rendimiento. No todos al final evalúan, porque hay un tema de evaluación, a efectos de que el conocimiento esté accesible a la mayor cantidad de personas, de una manera muy amigable, muy fácil de llegar. Implica una especie de recontextualizar el conocimiento, para que esté disponible a las grandes mayorías, que es lo importante acá, a efectos de abonar al tema de las soluciones de la pobreza, la falta de inclusividad de la gente, con grupos vulnerables en sectores bastante deprivados económicamente. Roberto, desde su punto de vista, ¿qué podríamos entender como teleeducación? Bueno, teleeducación es parte de las nuevas tecnologías. La educación inevitablemente, creo yo, que no se le ha dado el peso, la relevancia que tiene. Creo que estamos viviendo una gran proliferación de estrategias alternativas, y el tema de la educación sigue siendo un tema universal en la ciudad, llega a todos, de alguna manera. Lo que pasa, a mi manera de ver, es que las buenas noticias, siendo las más esperadas y buscadas, son las más, las que la gente no toma atención, por decirlo así. Por ejemplo, el ser humano en general es mucho más fácil de descalificar que de agradecer. Igual en el tema social se aprecia más, digamos, las malas noticias que las buenas noticias. Quizás es lo que más vende, no sé, eso ya ustedes saben más que uno, pero el ser humano está ávido de buenas noticias, y yo creo que la teleeducación es una buena noticia. Definitivamente. ¿Por qué apostarle a la teleeducación? ¿Cuál es el beneficio tangible y relevante que se visualiza en el uso de la televisión para educar? Primero, está universalizado. En Guayaquil todos tenemos televisión. No hay, en los sectores más humildes, en los hogares más humildes, hay un televisor. ¿Es mayor la penetración de la televisión que el internet? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Sería ese el factor? Así es, además es mucho más económico, mucho más accesible. Entonces, la internet, pues, más allá de que Guayaquil está apostando a una ciudad inteligente, y confluyen muchísimos proyectos en esa línea, la televisión, pues, es un activo presente siempre, ¿no? Estamos trabajando en la conectividad de la ciudad, hay 6.000 puntos para cubrir las 24.000 manzanas que tiene la ciudad, efectos de que a ciertas horas tengan internet, pero eso no es suficiente, entonces estamos hablando de e-learning, e-manager, a efectos de que todo puede estar vinculado a la internet. ¿Podríamos hablar en ese momento de que ustedes estarían buscando, a más de la educación por televisión, una interacción televisión-internet? ¿Una convergencia de medios? Una convergencia de medios y a efectos de potencializar no solo sus resultados, sino su impacto. La idea es estar en sintonía con los tiempos actuales, en el marco de la tecnología y, obviamente, de canalizar la mayor cantidad de recursos. Nosotros estamos hablando de escuelas, colegios, universidades, estamos hablando de espacios públicos, estamos hablando de sistemas de salud, educación, cultura, todo debe estar, estamos trabajando para eso y, repito, el tema de la educación no creo que se haya explotado lo suficiente. Roberto, considerando la experiencia que ustedes tienen en la entrega de la educación por televisión, ¿qué futuro le ve usted a la televisión educativa a nivel nacional? ¿A nivel nacional? ¿La cree posible? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que no hay la suficiente sensibilidad para entender el poder, la potencia de esta estrategia, de esta herramienta. Todos los hogares tienen televisión, y por qué no, obviamente, de ser un factor coayuvante al desarrollo, al bienestar, que tanto se habla, tanto se pregona. El tema es que no les gusta a veces invertir en eso, no es algo de soplar y hacer botella, probablemente otro tipo de programas son mucho más rentables, económicamente hablando, por el tema del rating. Por ejemplo, aprendamos, teníamos un rating hasta el año 2010, era de 20 puntos, actualmente ha disminuido. Y era un tema absoluto, gratuito, una red súper, trabajamos a través de la red de canales de televisión abierta, pero teniendo hasta un buen rating, no sé. ¿Por qué ha bajado? Bueno, ahí hubo un canal importante, líder, se salió, y esto implicó que, estamos en una hora, al principio era una hora mucho más conveniente, la hora, se repetía, se hacía, la repetición era el sábado y domingo, pero los días martes y jueves, de 11 a 11 y media, era el programa central, y se repetía sábado y domingo, ahora estamos trabajando a las 7 de la mañana, sábado y domingo. Entonces, ese cambio de horario también... Ustedes orientan la educación que se otorga a través de Aprendamos, ¿a educación escolar formal o a educación continua en temas específicos? Yo diría que es darle acceso a la gente que no ha tenido acceso a la información, al conocimiento, sobre cursos, estamos hablando, por ejemplo, hasta el 2015, de 18 cursos, este nuevo año va a haber 3, que son parte de las necesidades de ellas, se detectan las necesidades de capacitación, por decirlo así, o de formación, y en función de eso se desarrollan los cursos, para solventar, resolver temas importantes de la comunidad, principalmente en los sectores urbanos marginales. ¿Cómo hacen ustedes la definición de la temática a tratarse en un curso? Hay varias instancias, varias instancias, una es la que se detecta normal, naturalmente, por los usuarios, otra por ya investigaciones específicas para corroborar, validar estas impresiones, se ventilan en distintos espacios técnicos, hay un comité acá interinstitucional, que está la Universidad Casa Grande, está la Fundación Ecuador, está el municipio, entre todos nosotros vamos definiendo qué temas, qué áreas, a veces trabajamos, nos montamos sobre las grandes iniciativas ciudadanas, otros sobre el gobierno local, por ejemplo, vamos a hablar un tema de Guayaquil en movimiento, que tiene que ver con el tema de la cultura vial, el tema, por ejemplo, de los desastres naturales, da motivo, inicio a temas de prevención, temas de nutrición, vamos también en este año a verlos, pero ligados ya a enfermedades, ya se dio nutrición uno, es un tema en general, de cómo seleccionar los mejores alimentos, efectos de tener una salud favorable por la nutrición. Instrucción preventiva de salud. Siempre la prevención, es importante la prevención, y eso, por ejemplo, es lo más rentable, socialmente hablando, pero es lo que a ratos se les gusta a la gente hacer. ¿Cuántos temas al año tratan? Este año va a ser tres, normalmente gira tres, tres, cuatro temas y se repiten algunos. ¿Cómo manejan las emisiones en los medios de comunicación? ¿Una emisión principal y una repetición por semana? ¿O qué tiempo está vigente el tema? Depende del curso, depende del curso. Estamos en el tema de desastres, que es muy apropiado por el tema del fenómeno del niño. Nos acomodamos siempre a las circunstancias, a efectos de repetir. También tiene la posibilidad de poner ciertas separatas, es decir, actualizar los contenidos, que puede ser, qué sé yo, la fiebre VIH, la fiebre de aviar en su momento. El tema de desastres también se vio enriquecido. Y dura, pues, entre 20, 30 cursos a razón de media hora cada... De media hora, digamos una clase de media hora. Así es. ¿Cuántos capítulos maneja un tema? Por eso, entre 20 y 30 va a decir. Entre 20 y 30, de media hora. Ajá. Y se repite semanalmente. O sea, y queda cierta discreción a los canales, ¿no? Hay canales que lo ponen a las 6 y media de la mañana, no a las 7. Otros lo repiten. Las instituciones, por ejemplo, cogen estos mismos contenidos. O sea, me refiero al libro, los cursos, y los repiten in-house, digamos, en ambientes más reservados, institucionalmente hablando. O en comunidades, hay distinta diversidad. Tú puedes bajar esto de internet, está accesible a todos, ¿no? La emisión por televisión del capítulo, digamos, o de la hora, ¿tiene un apoyo documentario, tiene un apoyo en un libro? Así es, un libro. Ya. Lo ideal es que exista una armonía entre el contenido del libro y lo que tú ves en televisión. Ya. El curso, en términos de calidad, es excelente, porque se lo hace muy profesionalmente. No son enlatados, no son temas que tú puedes acceder y decir, quiero tratar un tema de salud. Entonces, ves cómo existen disponibles. Sino que son adaptados a la realidad y tienen mucha flexibilidad, ¿no? Para hacerlo atractivo al estudiante. Sí, o sea, es muy amigable, muy atractivo. Hay versiones que sirven tanto para personas ciegas como para sordas. A veces hay ciertas polémicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del lenguaje de señas, hay distintos. Entonces, no se puede poner esto, sino que se pone el pie de abajo, el texto. Pero, a su vez, los que leen eso dicen que quisieran otro. Onde no hay mucha controversia, no hay controversia con las personas ciegas, ¿no? Porque tú le das el libro en una versión para... No. Ah, para los sordos. Sí, para que pueda oír todo el contenido del libro. Ya. Es momento de hacer la primera pausa en mesa, análisis política y actualidad. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente con más sobre Televisión Educativa con Roberto Gárden. TV Educativa fue una cadena de televisión brasileña con sede en la ciudad de Río de Janeiro. Su cierre se dio en 2007. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La industria de la pantalla chica ecuatoriana está apostando a la comercialización de programas educativos. Que yo más bien los calificaría de culturales, no educativos. Sin embargo, este crecimiento ha sido paulatino y a lo largo de los últimos 7, 8 años. ¿Cuáles han sido los programas generados 100% en el país y que han logrado la aceptabilidad de una audiencia acostumbrada a la televisión de entretenimiento? Aquí se lo presentamos en el siguiente trabajo. La televisión educativa en el Ecuador es un campo que todavía se explora y se mantiene en vías de ser un negocio que genera rentabilidad. Desde la década de los 90, este país ha generado producciones audiovisuales educativas que no han logrado quedarse de forma perenne en la pantalla chica, pero durante su transmisión obtuvieron niveles de audiencia altos. Tal es el caso de Arcandina, quien recibió en 2012 el premio de National Wai-Fal Federation, como el espacio de educación ambiental más destacado en el ámbito internacional. Mira, Javi. Sí, como si tuviéramos tanta agua para desperdiciarla. Qué mal, qué mal. Otro de los programas educativos éxitos en el país fue el Doctor Expertus, un espacio en el cual destacaban temas vinculados con la ciencia. Otro programa de entretenimiento educativo y que se ha mantenido en la televisión ecuatoriana es Tico Tico. Ahora programas como Educa y Aprendamos generan contenido educativo para diversos tipos de teleaudiencia. Educa es un proyecto del Ministerio de Educación y que busca, mediante el entretenimiento, introducir temas relacionados con materias escolares, como ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, entre otras. Educa en Prisiones 2016 En Guayaquil Aprendamos ha llegado a impartir por medio de la TV clases para un sinnúmero de oficios y también de educación, entre ellos la sexual y familiar. Y como una propuesta de programa concurso con contenido educativo que se mantiene en la pantalla chica ecuatoriana, es Pluritv, un espacio que ha logrado potenciar varios sitios turísticos y la historia del país. El mejor programa concurso plurinacional e intercultural del Ecuador. En la actualidad Ecuador no tiene un canal con contenido 100% educativo, pero los proyectos teleeducativos se mantienen vigentes, algunos con transmisión local y otros a nivel nacional. Alexis Viteri, Mesa de Análisis. Roberto, continuando con nuestro tema. Si bien es cierto es que hay que hacer una diferenciación entre lo que es televisión educativa y televisión cultural, aprendamos en cuadra o se enmarca dentro de lo que es televisión educativa. No despreciamos la educación cultural. ¿Pero hasta qué punto consideran ustedes o considerarían ustedes la combinación de elementos culturales de apoyo a la televisión educativa en una emisión continua? Cualquier convergencia de recursos es absolutamente conveniente y necesaria en el desarrollo humano en general. Qué bueno que se pudiese hacer. Y así otro tipo de convergencias que abonen a esta común causa. El modelo de la ciudad se llama sumar y multiplicar. Ahora tienen distintos nombres, pero una política pública educativa precisamente debe tener la creatividad, la capacidad y las ganas de innovar y obviamente de identificar distintos recursos. Y qué bueno hacerlo bajo estos dos paradigmas, como puede haber otros. Roberto, es un elemento esencial de la televisión privada la necesidad de autofinanciarse. Entonces, ¿hasta qué punto la televisión educativa de orden privado podría financiarse a través del cobro de monumentos a las personas que reciben el servicio? ¿Usted cree que sería factible? Debe encontrarse estrategias de sostenibilidad de iniciativas educativas. Si bien pareciese que hay un nicho para la educación, para la universidad, la educación privada en el tema de la educación, también es una responsabilidad pública. Y puede haber, por supuesto, maneras de llegar a acuerdos, efectos de potencializar. El tema es que el tema de la educación por televisión es un tema... no es lo suficientemente como rentable, aparentemente. Deben encontrar mecanismos de sostenibilidad. Un factor importante, básico, fundamental es la financiación. Y actualmente se está trabajando mucho en esquemas de responsabilidad social corporativa. ¿Este sería el camino de la financiación? Yo vería una buena oportunidad. Hay empresas privadas que están comprometidas en un orden mucho más allá de su cultura organizacional, efectos de dar beneficios, de expandir buenos impactos a la comunidad en general. Yo intentaría por ahí... Hay iniciativas, sino que no... El tema es que cuando hablan creen que es de darle una... de adjuntar la marca, ¿no? Y creen que eso es... Eso es una especie de... Publicidad indirecta. Así es, pero no es un trabajo serio, porque tiene que ser un trabajo serio sobre eso. Roberto, ¿a quién cree usted que debe beneficiar directamente el desarrollo de la teleeducación en la ciudad y en el país? ¿A qué sectores? O indistinto. Yo creo que el compromiso está dirigido precisamente en un marco grande del tema del desarrollo humano en general, pero de manera particular priorizar el desarrollo de las personas o los sectores más vulnerables. Para eso, pues, obviamente, las necesidades de estos sectores son, pues, muy complejas, infinitas, los recursos son muy escasos, bastante limitados. Entonces, hay que tener la inteligencia y las ganas de poder identificar estos pocos recursos, efectos de generar mejores condiciones de vida a través de la educación, crearle cursos que resuelvan sus problemas del día a día. Hay una variedad de problemas que se pueden, obviamente, categorizar, agrupar, pero, obviamente, los cursos responden a solucionar problemas en el día a día, por decirlo así, de una forma un poco bastante pretenciosa. Cosas puntuales. Pero son cosas puntuales, así es, así es, son cosas puntuales. Roberto, considerando que la educación formal es aquella que sigue concatenadamente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto nivel, ¿sería factible una educación formal en el país, utilizando la televisión, aun cuando la ciudadanía ha estado acostumbrada permanentemente a una televisión de entretenimiento? ¿Cuál ha sido su experiencia en eso? Por ejemplo, hay un proyecto que, en el marco de la tecnología, fortalece la educación formal en distintos órdenes, a través de libros, a través de tecnología propiamente dicho, a través de software altamente sofisticado, efectos, por ejemplo, de identificar tus competencias en lenguaje y matemáticas según la currícula vigente, a efectos de que esto sea un coadyuvante, un factor importante y que impacte en los resultados, en el rendimiento del alumno. Se llama APSI, es un programa que se da en el marco de la currícula, pero personalizado, a tu nivel de desempeño en estas áreas, te lo mide, es muy amigable, entonces, te permite detectar tu nivel de desempeño en estas áreas y establece planes remediales individualizados para que tú puedas ir superando paso a paso metas. ¿Eso es utilizable por televisión? No, en educación formal directa, presencial. Estoy hablando ya de para colegios, para escuelas. Educación presencial. Sí, que es un complemento a lo que tú haces en las clases. Así se pone también el tema del idioma inglés. Por ejemplo, en un plano mucho más amplio, es decir, ya no educación formal, sino complementaria, para permitirle a las personas que no han accedido a la educación formal, una educación complementaria, informal, para poder alcanzar conocimientos, destrezas que le permitan... En niveles primario y secundario. Estoy hablando, por ejemplo, en niveles de... de tecnologías, por decirlo así. Por decirlo así, por ejemplo, autoconstrucción. Un tema básico de tecnología constructiva, de ayudantes de construcción, o temas de... Electrónica básica. Electrónica, todo lo que tiene que construir. Fíjate que en electrónica, en tema de tecnología, tenemos tres cursos. Y bien tu idea, porque puede ir orientada a crear competencias para cómo arreglar equipos, ¿no? Porque tenemos tres cursos en temas de tecnología. ¿Cómo se desarrolló el proyecto Aprendamos, Roberto? Aprendamos... Fue una feliz coincidencia, yo diría. Cuando pedimos una reunión con el alcalde, existía ya una idea previa, y él también tenía una idea previa. Yo no sé... La idea previa, obviamente, era por parte de él, de querer esto... realizarlo. Y nosotros queríamos realizarlo en el ámbito de la dirección. Al hablar con el alcalde, Marcia Gilbert, con el equipo de trabajo en ese entonces, planteó este tema al alcalde. Y resultó que era absolutamente viable. Al alcalde le interesó muchísimo. Se dieron ciertas oportunidades únicas. Estaba aquí Mirta Romay, del grupo Formar Rentinos, que es educación también, por televisión, que había venido al Ecuador por algo. Se le pidió una reunión. Y así nacen los primeros cuatro cursos. ¿Primeros cuatro cursos? ¿Por qué año? 2003 sale el primer curso en octubre. Y de ahí para acá no han parado ninguna... No se ha parado. A un promedio de tres, cuatro cursos por año. Por año, así es. Roberto, nosotros tenemos la costumbre de hacer que nuestro claustro estudiantil pregunte a nuestros invitados. Permítame hacerlo. Por favor. Por favor, primera pregunta. ¿Los programas de televisión nacieron con el fin de educar o entretener? De educar. De educar, pero obviamente la pregunta es muy interesante porque es también entretenida. Ese es lo interesante, lo importante de la educación actual a través de televisión, que debe ser entretenida. Debe ser posible que tú la disfrutes, que tú goces, que te entretenga, que sea divertido. Que sea divertido. Ese es el reto. Vamos al concepto de que la televisión educativa no tiene que ser aburrida. Así es. No puede ser. No debe ser. Roberto, ¿ustedes consideran el incorporar la interacción o la interactividad en los proyectos educacionales de Aprendamos? Absolutamente fundamental. No concebimos una educación no solo divertida, sino debe ser necesariamente interactiva. Aprendamos, por ejemplo, tiene un componente que se llama el componente tutorial, que te permite interacción directa a través de internet, a través de correos, sobre los contenidos de los cursos. Sobre los contenidos de los cursos. Es básica, fundamental. Interesante el uso. Veamos una segunda pregunta. ¿Cuáles son los componentes de la televisión educativa? Bueno, desde nuestra experiencia, el libro. Debe haber un documento escrito. Un contenido técnico, serio, importante, trascendente, orientado a resolver un problema práctico. Y, obviamente, un curso con tantos capítulos sean necesarios, efectos de desarrollar el contenido del libro y, obviamente, de profundizarlo en algunos aspectos. O al revés, porque eso no necesariamente lo uno es exactamente igual al otro. Y el tema tutorial, que es fundamental, porque más allá de que el lenguaje, más allá de que las formas son absolutamente divertidas, amigables, apropiadas a nuestros tiempos, porque ahora las personas o los jóvenes somos distintos ahora. Entonces, tenemos que adaptarnos a las distintas posibilidades de los teleducandos, por decir así, a efectos de que el contenido pueda ser manejable. manejable. Entonces, hablamos de tres componentes fundamentales. Fundamentales, entonces. Y ahí, también hay un componente, yo no sé si sería exactamente uno nuevo, pero el que está en relación a ir un poquito más allá, un poquito más allá. Es decir, bueno, hay un componente grande que es acceder a esto de manera universal para todos, de distintas formas. Esto está globalizado, está en IOTU University, está en la nube, en una plataforma para que accedas a distintas partes del mundo, a bajar los libros, los cursos, en distintos idiomas. Ustedes lo han puesto, entonces, al servicio de la humanidad. De la humanidad. Así es, como debe ser. Veamos una última pregunta de nuestro claustro, Roberto, en este bloque. ¿Hacer programación educativa en el Ecuador es rentable? No lo suficiente, por decirlo así. Hay una rentabilidad social evidente, ¿no? Hay una rentabilidad en relación al ser humano evidente. Está sabonando al mejoramiento de la calidad. Pero si la rentabilidad es económica, debería ser así. Finalmente, siempre debe haber algún tipo de rentabilidad de efectos de que estas propuestas puedan mantenerse en el tiempo. Creo que no se ha explotado lo suficiente de efectos de encontrar una especie de convergencia en un negocio, por decirlo así. Definitivamente. Para que sea una cosa de ganar, ganar para todos. Por ahí debería ir el tema. Es momento de hacer una nueva pausa en mesa de análisis política y actualidad. Recuerde que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG SubbioTV. Volvemos. En 1994, México creó la red teleeducativa llamada EDUSAT. Estamos de regreso en compañía de Roberto Berni, director de Acción Social y Educación del municipio de Guayaquil. Hoy estamos hablando sobre televisión educativa. Continuamos. Roberto, continuando con nuestro tema, ¿cómo ve el futuro de la teleeducación? La nueva ley de comunicación genera espacios precisamente para la acción comunicativa educacional. ¿Pero usted cree que por obligación la gente va a funcionar, los medios van a funcionar creando espacios educativos o las cosas no funcionan así? No solo por mandato de la ley, digamos, en principio uno debe estar abocado a desarrollar estas iniciativas, sino también el tema debe estar en un punto de equilibrio y de armonía que implique beneficios para todos. La dificultad que existe finalmente en última instancia es cómo financiar este tipo de iniciativas absolutamente necesarias, absolutamente pertinentes, absolutamente beneficiosas. ¿Cómo? Entonces, hay que ir encontrando un modelo de alianzas públicas-privadas, ¿por qué no? en este tema de la comunicación, efectos de que cada uno pueda, en el marco de sus posibilidades, abonar a esta necesidad común. Cada vez el mundo va a estar dirigido no a diferenciarnos de una manera radical de tu compañero, del ser humano que tienes al lado, sino por sentido común. Estamos abocados necesariamente a unirnos, tenemos necesariamente que unirnos y en ese sentido el esfuerzo de la educación privada, pública, debe darse en el marco de una unión. ¿Cómo puede y debe aportar la teleeducación en la formación de la sociedad? ¿Dentro de lo que es la educación formal, dentro de la educación continua, dentro de la educación de primero, segundo, tercer nivel, por dónde piensa usted que debe de ir? ¿O todo en conjunto? Si pensáramos de una manera central, bajo un proceso de planificación central, identificaríamos los grandes problemas en las sociedades y sus distintos niveles hasta llegar a una vivienda, por decir, hasta llegar a una familia, nunca sería posible tener la visión completa. Hay propuestas de partida que tendrán que irse, por ejemplo, yo hace poco fui, este es un ejemplo muy interesante de un tema de educación, en los centros de formación artesanal, los chicos, perdón, no los chicos, estoy hablando de manera imprecisa, los usuarios de este servicio que eran mujeres, adultas, que no habían terminado el ciclo básico, pudieron, bajo un programa acelerado, culminarlo en 15, 18 meses, lo que equivaldría a tres años, con una currícula que se aceptó en el Ministerio de Educación, Están ya con su título, pero a su vez simultáneamente han adquirido destrezas de carácter artesanal, por decirlo así, que implican competencias para resolver problemas de generación de recursos de una manera inmediata y poder a su vez o paralelamente continuar con su educación formal. Entonces, yo no veo la educación formal necesariamente siendo así, como un nicho totalmente cerrado, por decirlo así, también es un nicho que necesita de ir complementando otros niveles en un marco de educación para las personas que no lo han completado, en un marco de dar recursos, por ejemplo, en clases de recuperación, no para tener un título, sino para habilitarlos a ellos sencillamente a resolver problemas de los tenderos, por ejemplo, en los sectores urbanos, tienen que saber sumar y multiplicar, llevar cuentas básicas, no es que tienen un título, entonces estamos hablando de distintas opciones que tengan como referente al ser humano para que distintas posibilidades puedan asimilar el conocimiento, formal, informal, complementario, y qué bueno que sea continuo, qué bueno que sea la gran mirada, que la educación sea continua, no sólo para los profesionarios, sino para el ser humano en general. ¿Usted sí le ve entonces opción de futuro a la teleeducación en el país? Como dije al inicio, lo veo más que nunca, lo veo más que nunca, creo que no se ha explotado lo suficiente, creo que no ha habido la sensibilidad, el entendimiento necesario de todos los actores en una sociedad, creo que cada vez es mucho más más fácil por decirlo así para ponerme en una mirada mucho más optimista de que las instituciones, las organizaciones, las empresas en los distintos ámbitos puedan decir sí, vale la pena apostar por eso, vale la pena apostar por eso. Veamos unas cuantas preguntas más de nuestro claustro. ¿Qué desventaja tiene la educación por TV frente a la educación presencial? Bueno, exactamente así como lo está diciendo, la posibilidad que la televisión, la educación por televisión, pues, disminuye la relación con el profesor de manera directa, se pierde digamos esa oportunidad de que el profesor no sólo es un entendedor, un experto en el conocimiento, sino que es un ser humano que tiene distintos recursos, su experiencia de vida, pues, aportará a entender, a resolver los contenidos, pero yo creo que sigue siendo importante, más allá de que siempre va a haber un facilitador, no necesariamente un profesor, pero sí un facilitador, o debería haber un facilitador. La interconexión mediante redes sociales o mediante el uso de la tecnología con ese profesor podría menguar esta dificultad? Así es, y de hecho esa es la tendencia, esa es la tendencia, pero volvemos nuevamente, hasta qué punto, por ejemplo, todo el conocimiento que puede estar en internet sustituye, por ejemplo, el tener la oportunidad de coger un libro, por ahí un poco iría la cuestión. Ahora, la tendencia es esa, hay cursos que se desarrollan en el marco de de los chicos actuales que están absolutamente familiarizados con el tema del internet, que ese es... Su mundo es la tecnología. Sí, su mundo es la tecnología, como el pez para... en el agua. Veamos otra pregunta, Roberto. ¿Complejo hacer televisión educativa en el Ecuador? ¿Perdón? Que si es que es complejo hacer televisión educativa en el Ecuador. Sí, sí, creo que tiene la complejidad suficiente para que todavía existan personas que creen que es un buen desafío y una buena apuesta para hacerlo en conjunto, en común, para resolver problemas reales, importantes, estratégicos. Creo que sí, es complejo, pero... ¿Qué más es complejo? ¿La realización de los diferentes programas de Aprendamos los hace directamente una productora contratada o tienen ustedes un departamento de producción? Bueno, son... los cursos entran al portal. La ley de contratación pública demanda que este tipo de requerimientos sean públicos. Ya. Sí, entonces, el modelo del municipio es aquel concepto del estado mínimo, ¿sí? Consecuentemente, si nosotros del presupuesto destinamos el 85% a inversión, el 15% es para sueldo, electricidad, no tratamos de ser competencia de las distintas organizaciones profesionales, sino precisamente de darle la oportunidad a ellos de realizarla. Es decir, no queremos inventar el agua tibia ni nos interesa inventarla, ¿no? Porque ya está inventada. Ya está inventada. Roberto, te agradezco de todo corazón el haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Tenemos el tiempo que se nos ha terminado y les agradecemos aparte de ti, les agradecemos a ustedes, amigos taludientes, por acompañarnos semana a semana. por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. No sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en quienes hacen su día a día y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Gracias. Mesa Análisis